por ejemplo estos dos audios que están aquí simplemente los marcamos también esto que está estos dos bueno este audio que está aquí lo marcamos y por ejemplo si nosotros quisiéramos recuperar esto tenemos dos opciones hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión el vídeo que les vengo a compartir sería sobre cómo nosotros vamos a poder recuperar mensajes de whatsapp sin copia de seguridad ok para esto nos vamos a la descripción del vídeo ahí les voy a dejar esta herramienta el enlace el link para que ustedes vayan y bueno verifiquen esta herramienta y también se la descarguen vale una vez dicho esto le damos en descargar gratis para que se descargue podemos ver que en la parte superior derecha se nos va a descargar el instalador le damos doble clic y le damos que si lo queremos instalar fácil y sencillo cerramos esa pestaña y como podemos ver aquí vamos a tener el programa le damos en instalar para iniciar con la instalación de este programa y simplemente tenemos que esperar ok amigos como podemos ver ya el programa cargó y tiene bueno varias funciones aquí tenemos el inicio aquí tenemos recuperar datos de las aplicaciones entre ésta tenemos obviamente whatsapp de aquí tenemos line también tenemos una opción para poder recuperar imágenes y aquí tenemos una opción de más herramientas como bueno reparar vídeos reparar fotos y bueno aquí reparar archivo pero eso ya serían otras opciones vale así que para esto lo que nosotros vamos a hacer es bueno aquí seleccionar esta opción que se llama recuperar ads sociales vale aplicaciones sociales y vamos a seleccionar whatsapp seleccionamos whatsapp como podemos ver aquí nos dice que tenemos que conectar nuestro dispositivo ya sea android o iphone ya que este programa funciona para android y para iphone así que no vas a tener ningún tipo de problema ok amigos como nosotros podemos ver bueno aquí ya tenemos nuestro teléfono totalmente conectado aquí podemos seleccionar varias cosas que podemos recuperar entre eso podemos recuperar de google drive de itunes y también de historias así que bueno una vez dicho esto le damos en iniciar aquí le damos que whatsapp queremos recuperar en este caso viene siendo el whatsapp bueno el principal no es el de negocios obviamente y le damos en ok como podemos ver bueno aquí simplemente tenemos que esperar y si por ejemplo te pide cualquier cosa en el dispositivo en el teléfono le das a permitir y listo es un proceso muy fácil y muy sencillo ok amigos una vez que ya el programa termine su proceso de recuperación obviamente por aquí vamos a tener todos los contactos todos los chats todas las conversaciones de bueno whatsapp que nosotros teníamos o tenemos con nuestros contactos ok aquí vamos a tener por ejemplo los archivos adjuntos tenemos las fotos aquí tenemos los vídeos tenemos los audios que se enviaron o que nosotros recibimos tenemos aquí todos los contactos organizados aquí tenemos todos los archivos en general aquí están todos y bueno por ejemplo si ustedes quisieran por ejemplo recuperar los mensajes que es a lo que vinimos simplemente por ejemplo aquí seleccionamos aquí el contacto por ejemplo este mensaje lo marcamos aquí y vamos a marcar este también perfecto marcamos este por ejemplo estos dos audios que están aquí simplemente los marcamos también esto que está estos dos bueno este audio que está aquí lo marcamos y por ejemplo si nosotros quisiéramos recuperar esto tenemos dos opciones recuperarlo al teléfono directamente o recuperarlo al pc y después si quieres lo pasas a tu teléfono ok entonces una vez dicho esto y bueno aquí están dos audios aquí tenemos también estos dos mensajes ok entonces vamos a darle que donde dice recuperar al pc aquí está el formato del archivo como ustedes pueden ver vamos a dejarlo en pdf podemos seleccionar el bueno el formato del archivo y aquí bueno básicamente está la ruta pero nosotros la podemos cambiar haciendo clic y aquí vamos a ponerlo en el escritorio y le damos en seleccionar luego le damos en ok y esperemos a que se bueno se guarde obviamente ahí está creo que ya se creó la carpeta por aquí igualmente bueno le damos en hecho y vamos a confirmar vale aquí está abrimos la carpeta aquí está perfecto abrimos nuevamente aquí está y bueno el nombre el contacto y aquí le damos en media que tenemos obviamente tenemos dos audios aquí están que obviamente podemos reproducirlo si queremos aquí están los dos audios ok este es el audio entonces es donde están los mensajes como yo lo guardé en pdf están guardados aquí con el nombre del contacto entonces lo voy a abrir y como pueden ver rápidamente se me abre acá aquí está aquí está el chat los dos meses bueno los mensajes que yo elegí y básicamente son estos se guardan así sí pero lo importante es que si se pueden recuperar los mensajes y este proceso nosotros lo podemos hacer con todos los mensajes que nosotros queramos con todo nosotros lo podemos hacer vale fácil y sencillo conectamos nuestro teléfono al computador aquí le damos en iniciar seleccionamos los dos whatsapp le damos en ok aquí esperamos el proceso y es fácil y muy sencillo vale muy fácil de hacer entonces yo por acá les dejaré el vídeo espero que les haya gustado espero que les funcione y nos vemos hasta la próxima adiós